A tu sanga langa, anda con la tanga, comprueba lo que tengo debajo de la manga No le doy color, mis músicas tan descargas, no, no podrán pararme Soy indomable, el abominable, hombre de la verdad, lealtad, perseverancia que hay mucho más Al ras de la lona, mi neurona cabrona, matando, suicidando a los que no son personas